bienvenidos expertos al vídeo de nuestro programa número 62 segundo capítulo de la saga lanitz pyme en este capítulo aprenderán sobre el mobile device management y la instalación automática de aplicaciones recuerden expertos suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanitz colombia en el mobile device management podrás instalar aplicaciones de forma remota realizar rastreo satelital bloqueo de funciones y aplicar políticas de seguridad entre otras funciones lo primero que vas a ver es la gestión de dispositivos móviles te enseñaremos paso a paso cómo configurarlo adicionalmente cómo configurar el perfil de trabajo por último te mostraremos cómo lanzar de manera remota aplicaciones a los dispositivos para esto deberás ingresar la cuenta en tu dispositivo móvil después ingresar a google play con la cuenta del administrador en un computador allí eliges las aplicaciones que necesites para que tus empleados lleven a cabo sus labores una vez hayas elegido las aplicaciones deberás realizar una sincronización para que se puedan descargar en el dispositivo les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo episodio de expertos lanitz y que siempre tenemos el reto lanitz